La Cruz Roja entregó el balance humanitario correspondiente al año 2019. Desaparecidos y víctimas del conflicto son las preocupaciones de la Organización Internacional. Nosotros hemos, como usted bien sabe, entregado un balance humanitario para el año 2019, donde hemos identificado ocho preocupaciones humanitarias que nos preocupan mucho. Las principales, el número uno, es el tema de desaparecidos. En el departamento de Nariño, de acuerdo a las cifras del CIRDEC, hay más de 3.500 personas dadas por desaparecidos en el departamento de Nariño. Esto ha afectado a las familias, eso afecta a las comunidades. No saben ni siquiera dónde están esos seres, esos seres queridos, si están vivos o muertos. Tal vez para dar en contexto, en Italia mueren 100 personas por temas de salud y el país está paralizado. En el departamento de Nariño hay más de 3.500 personas que desaparecen y parece que un segmento de la población lo ha normalizado. Entonces nos preocupa mucho esta temática. Otras preocupaciones humanitarias en el departamento es el tema de los desplazamientos. En Nariño es la región donde más desplazamientos ha habido en el año 2019. Hablamos de 24 desplazamientos masivos solamente en el departamento. Según la Cruz Roja, existe un diagnóstico claro sobre las afectaciones del conflicto en esta región del país. En el departamento de Nariño, las zonas más afectadas que hemos identificado es en zona de Cordillera, en Policarpa y en Samaniego. También en zonas del Pacífico, Pie de Monte, hablamos del Triángulo de Telenví, Barbacoas, Roberto Payán, Magui Payán, también en el casco urbano de Tumaco. Las acciones humanitares del Comité Internacional se encuentran vigentes en el departamento de Nariño. Estamos con un equipo cubriendo el terreno cerca de la población para realmente entender cuáles son las necesidades humanitarias de la población y poder tener un diálogo con los grupos armados, con las fuerzas públicas, para poder hablar de estas preocupaciones y consecuencias humanitarias. La atención a la población migrante es otra de las acciones de la entidad internacional. El tema de migrantes nos preocupa mucho, hay más de 1.6 millones de migrantes que han entrado en Colombia y ellos están muy expuestos a las mismas problemáticas que enfrenta la población civil de los colombianos en relación con el conflicto armado. Están expuestos a extorsiones, a violencia sexual, a homicidios selectivos, a desplazamientos, hubieron también desplazamientos con venezolanos. Entonces nos preocupa mucho, trabajamos en conjunto con la Cruz Roja colombiana seccional Nariño que hacen un buen trabajo para apoyar a los venezolanos. Para mencionarle, el año pasado nosotros pudimos apoyar en conjunto con la Cruz Roja colombiana a más de 60.000 migrantes venezolanos en el departamento de Nariño. La Cruz Roja mostró su preocupación por el aumento en los indicadores de agresión a la misión médica en Nariño, en especial en las zonas afectadas por el conflicto armado. Las acciones de la entidad se realizan de manera articulada con las autoridades del departamento. La Cruz Roja